Y miren, Jalisco se desató una balacera luego de que un hombre drogado intentara ingresar a una iglesia con todo y camioneta. Israel Orozco nos cuenta la historia de este imbécil. Ponga atención, este fue el caos que generó un hombre conduciendo una camioneta en plena plaza principal de Talpa de Allende en Jalisco. El miedo invadió a los habitantes por varios minutos. En el video se observa cómo el errático sujeto intenta ingresar con la camioneta a la basílica de la Virgen de Rosario de Talpa. Pero al no poder, retrocede y acelera hacia otra dirección, dirigiendo su camino hacia varios puestos, bancas y chocando con una patrulla de la comisaría municipal. Ay, gente en santa. Ay, madre mía. Los balazos fueron efectuados por los policías, quienes apuntaron a los neumáticos de la camioneta. Con esto no impidieron que siguiera avanzando. El episodio de pánico culminó en la detención del sujeto, que presuntamente se encontraba en un estado derivado de una droga. El saldo de daños fueron varios vehículos con huellas de choque, negocios afectados y dos personas atropelladas. Una de ellas, un motociclista, la alcaldesa Patricia Sánchez Moro, dijo que el responsable se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público para que responda a los daños. Con información de Israel Orozco, Imagen Noticias.